Presión a Biagio, la tiene Ortiz, es lateral. La presión de un solo jugador provocó que perdieran la pelota en defensa. García, atención, eh. ¡García! ¡Gol! ¡Lazo! De San Lorenzo de Almagro, Roberto García. Un gol fantástico. Desde muy lejos, se la puso por arriba al arquero. No, se la colgó de un ángulo. A los 7 minutos, San Lorenzo de Almagro, 1. Gimnasia 0.